Muy buenas a todos, soy Marco Liberas de Virtual Race in Girona. Estamos en la última prueba de la pretemporada, hoy estamos en modo rally. Y es que queríamos hacer algo diferente y en la pretemporada, que es donde no se juegan puntos y donde más experimentos se pueden hacer, decidimos probar un poco el modo rally en Gran Turismo a ver qué. Vamos a ir a ver los pilotos que tenemos en pista. Ahora mismo tenemos a Catalá con el mejor tiempo, con 1.28 ras. Tenemos a Alex Tema, que le está siguiendo de cerca con 1.28.4. A Manu, como no, que está ahí, también con 1.28 altos. Tenemos a Neo con 1.30, que más o menos es el máximo tiempo que le he visto durante los entrenos. Tenemos a Gutiérrez también en 1.30. Tenemos a Jordi PM, que yo creo que está teniendo algún problema porque había ido más rápido. A Pepo con 1.32. A Nibal con 1.32, que estoy flipando de que pueda estar aquí corriendo porque normalmente tiene muchísimos problemas de conexión. Ojalá pueda correr. Y a Pérez Loter, el reserva que está aquí, que la verdad es que no lo está haciendo nada mal. Bueno, pues ahí vemos. De momento, Catalá con ese diseño VRG. Recordemos que Catalá y Jordi PM son pilotos de Virtua Racing Girona. Van ahí con el diseño. Y dato curioso que he visto antes. A ver si lo veo. Creo que era... Pues no, no lo veo ahora. Había un coche, a no ser que no haya entrado esta vez. Porque hemos tenido problemas con la sala. Pues no, esta vez no lo veo por aquí. No os lo puedo enseñar. Había un coche que corría con los diseños de Virtua Racing Girona. Pese a no ser del equipo y bueno, me hacía gracia que enseñárselo, pero no está aquí. Bueno, últimos segundos ya de la Quali. Porque hemos tenido que acortar un pelín la Quali porque ha habido un error en Gran Turismo y se ha caído la sala. Así que llevamos 10 minutos de Quali. Vamos a señalizar que termina la Quali. Fin de Quali. Bueno, vamos a decir comenzamos a fuego ya directamente porque es que comenzamos ya. Comenzamos a fuego. Venga. Comenzamos a fuego a ver si hay alguien que esté envuelta. Claro, hacer el circuito pequeño la verdad es que es fácil encontrarte a alguien envuelta. Bueno, aquí tenemos a este grupito de tres pilotos. Venga, vamos a esperar a que pasen por meta. La verdad es que es muy divertido, ¿eh? Uf, ese salto ahí, no veas de ese maníbal. Vamos a ver más de un salto guapo ahí. Espero no ver coches que aterrizan uno encima del otro. Bueno, vamos a comenzar esto. No, más claro aún con los controles de GT. Y ahora sí, ajustes de carrera e inicio de carrera. Y a esperar, a rezar para que salga todo bien. Estamos todos en pista. Sí, creo que sí. Pues nada, ojalá que salga todo bien y que no haya ningún problema. Vamos a entrar. No me acuerdo nunca del bug como era. Espero que ahora me deje entrar. Ya le he dado para que me deje entrar. Sí, perfecto, estamos dentro ya. Bueno, nos ponemos aquí en la primera posición. Manu al final, en el último momento se ha puesto en primera posición. Catalán en segunda posición. Alex Tema. A ver cómo sale esto. Espero que salgan bien. Y no haya problema. Recordemos que son dos mangas de doce vueltas. Venga, ahí comienza. Parece que salen todos. Perfecto. Salida triunfal. Últimamente tenemos salidas triunfales. Están saliendo todos. Vemos ahí cómo iban más de lado en la última posición. Ahí vemos un toque. Se va muy largo. Bueno, en el momento no ha habido excesivas hostias. Vemos a Manu que va cómodo ahora mismo. No tiene presión por ningún sitio. Ese diseño de Manu curioso. Muy llamativo. Ahí vamos a Catalá. Uf, que se iba ahí muy largo, pero ha conseguido mantener el coche. Aquí si te vas muy largo es fácil acabar tocando valla. Y en este caso hemos deshabilitado los daños graves. Guau, ahí veíamos choque. Todo el mundo, hay unos cuantos aquí que se han comido la valla. Y es fácil que pase esto en el rally, ¿eh? Bueno, por ese motivo es lo que os estaba diciendo, que hemos quitado los daños graves para dejarlo en daños leves. De modo que cuando hay un toque pues se acaba reparando. Ahí veíamos que iban largo los dos ahora, tanto Manu como Catalá. A veces cuando tienes un coche delante estás siguiendo las trazadas. Y si él se va largo tú también. Pero de momento parece que le sigue la estela, ¿eh, Catalá? Neo ahí barriendo el circuito. Con ese diseño. Que no sé bien bien qué es. Es una especie de dibujitos. Y Alex Tema que le está metiendo el coche. Lo acabará pasando porque ha tenido problemas, ¿eh? A ver ese pase le ha metido toque ahí con el culo. Alex Tema y no ha podido pasar. Por detrás vemos a Aníbal que ha podido correr. Madre mía. Estoy flipando. Qué bien, qué bien que haya podido correr Aníbal, ¿eh? Vemos a Jordi ahí detrás. Perseguido bastante de cerca ahí. En paralelo que van. Tanto Pérez Lod como Gutiérrez. Mira, ahí vemos el coche que os decía de Pérez Lod. Que no encontraba el diseño. Uf, ahí vemos la hostia que le ha metido Pérez Lod a Jordi. Que parecía que tenía algún problema. Ha entrado mal o algo porque iba muy, muy lento. Venga, vamos a ver cómo están por la parte delantera. Por la parte delantera parece que esto más o menos sigue como siempre. Manu que se va escapando. Katara que sigue ahí la estela. Y Alex Tema que sigue ahí a lo lejos. Curiosa esta modalidad porque además veis que no hay desgaste de combustible ni de neumáticos. Y veis el daño, por ejemplo, que lleva la Neo. Va a desaparecer, ¿veis? Que ha desaparecido. Al cabo de un rato desaparecen los daños. Esto se ha hecho porque como ya preveníamos que iba a haber muchos toques, muchas hostias. Era muy fácil romper el coche. Y claro, romper el coche la primera vuelta. Tener que hacer 12 vueltas con el coche roto, pues... Era un rollo porque después paras en Vox y no se puede reparar el coche. Uf, ahí se iban súper largos, ¿eh? Se iba súper largo. Uf. Se ha ido muy, muy largo, ¿eh? No sé quién ha sido, pero se ha ido... Se ha ido muy, muy largo. No sé si era Gutiérrez. Pero vamos, es que yo diría que ha hecho la curva sin frenar directamente, ¿eh? Venga, vamos a ver la parte delantera. Parece que... Al extremo ha pasado a Catalá. Catalá habrá tenido algún problema. No tiene el coche roto, pero se habrá pasado de largo en alguna curva. Neo está a 9 segundos. Vaya, aquí más o menos los que están más juntos ahora mismo. Quizás sean los tres primeros. Mano un poco desmarcado. Ahí vemos que se va un pelín largo al extrema. Ahí le puede recuperar bastante tiempo Catalá. Y yo creo que se le va a enganchar, ¿eh? Y por detrás viene Neo, ¿eh? A ver por detrás cómo vamos. Bueno, ahí vemos a Pérez Lod. Que va de lado a lado. Van barriendo la pista. Los últimos clasificados. Casi, casi. Yo creo que los últimos son el mejor ejemplo de... De lo que es el caos del rally, ¿no? Lo que puede generar el rally, ¿no? Que tengas esos choques. Porque es que aquí, si te pasas un poco de frenada, vas patinando con la gravilla. No puedes parar el coche y acabas colisionando, vamos, casi seguro, ¿eh? Ahí vemos que también, una vez más, va largo. Gutiaz. Y vamos a Pérez Lod en última posición. Un poco descolgado, incluso. A Jordi, que ha ido recuperando alguna plaza. A ver si le da caza a Aníbal. Aníbal, que va mejorando dos segundos su mejor vuelta. Neo, que ha tenido accidente, no lo he visto. Pero Neo ha tenido accidente aquí, seguro. Algo le ha pasado. Bueno, ahí vemos como a Catalá. Le ya le está preparando para meterle el coche a Alex, ¿eh? Es que aquí vas muy cerca y haces una curva mal. La trazas mal. Y automáticamente ya le pierdes un kilón de metros. Hay que atajar mucho. Uf, ahí se ha ido muy mal Alex. Tema, uf. Se ha ido muy descolgado ahí. Y ahí sí que le ha recuperado ya muchísimo Catalá, ¿eh? Yo creo que Catalá está ahí ya... Yo creo que le va a meter el coche en breve, ¿eh? Ahora se tiene que preparar mejor esta salida. Aquí tienes que pasar muy a las de la valla. Pero claro, tiene el piloto en medio. Y por el exterior va a ser muy difícil. Pierdes mucho tiempo traccionando por aquí el exterior. Va a tenerlo que intentar en otro sitio. Aquí a lo mejor va más recto. Bueno, vemos ahora que Catalá va mucho más recto que él. Ahí vemos que tiene problemas. Uf, y Catalá yo creo que también ha tenido problemas al caer. Porque se le ha ido el coche un pelín. Porque si no ya lo tenía aquí, ¿eh? Ya tenía la oportunidad de meterle el coche aquí. Aníbal que va muy muerto en... Va con marchas muy, muy muertas, ¿eh, Aníbal? Estoy flipando ahora mismo. Fijaros qué diferencia con los demás pilotos que van cortando. Y mirad, Aníbal, que va con marchas súper largas. Yo creo que es una técnica para que no le derrape el coche. Pero debe perder mucho tiempo así. Fijaos que apenas se oye el motor de Aníbal, ¿eh? Yo creo que es una estrategia para no patinar, ¿eh? Aníbal está haciendo la conducción como si fuera con un coche en pista, ¿eh? Como si fuera por circuito. Miradlo como... Casi, casi no desliza el coche, ¿eh? Vamos a ver qué tiempo está haciendo con esta conducción. Pues yo creo que tendría que subir más de vueltas el coche porque está perdiendo mucha velocidad, creo. Pepo, ¿veis ahí? Pepo que se ha cerrado mucho. Se tenía que haber abierto y cerrarse muchísimo. Pero bueno, aún así, quizás no lo ha cogido tan rápido como lo ha podido haber hecho, pero bastante bien. ¿Veis que Pepo va todo el rato por la arena? Tendría que intentar comerse mucho circuito para ir bien. Vamos a ver si hay lucha aquí con las plazas delanteras. Parece que sigue igual ahí. Catalá que le intenta meter el coche al extema. Que yo creo que el problema que hay aquí es que no sabe por dónde meter el coche, ¿eh? Vale, ahí va bien. Esta zona es a fondo, ¿eh? La puedes hacer a fondo. Uf, ahí veíamos más descontrolado. Yo creo que va un pelín más descontrolado al extema y yo creo que va a acabar cometiendo un fallo con el que se puede aprovechar Catalá y robarle una posición. Pensad que de los resultados de esta primera manga se van a invertir los resultados. O sea que si Manu quedará primero, en la segunda manga va a salir en la última posición. Vale, para dar un poco de juego a esto yo creo que vamos a ver bastantes adelantamientos. Sobre todo de cara a segunda manga creo que es la que va a ser más divertida. Bueno, este grupito más o menos. Todos van ahí a la misma distancia. Y Jordi que ha perdido posición, ¿eh? También habrá tenido problemas. Habrá tenido algún accidente seguro. Es difícil, la verdad, ¿eh? Acostumarse a un modo rally en Gran Turismo no es fácil, ¿eh? Pero como siempre, con un poco de tiempo se acaba cogiendo. Fijaros con Manu, que es un piloto... Bueno, es el que lleva ganando todas las pruebas de la pretemporada. Y fijaos que no hace excepción con el rally, ¿eh? O sea, está haciendo absolutamente el mismo papel. Y fijaros con Catalá, que también está haciendo el mismo papel. Va detrás de Manu. De Manu, por cierto, Catalá, que ya se ha quitado de encima a Alex. Y Alex Tema, que habrá tenido problemón seguramente. Que habrá tenido algún choque importante. Que ha hecho que Catalá lo pueda pasar. Neo, que está muy lejos... Aún de cualquier coche. Pepo, Aníbal y Jordi PM, que habrá tenido problemas seguro. De momento tiene el parachoque delantero roto. No se está haciendo estrategia de quedar último para salir primero. Porque la verdad es que el que quede último aquí va a salir primero en la próxima tanda. Así que pueden haber resultados muy diferentes. Le va a costar mucho a Manu, yo creo, saliendo último en esas 12 vueltas, quedar primero, ¿eh? Yo estuve haciendo pruebas aquí, rodando. Y podía rodar en los 26. ¿Ha hecho un 27, Manu? No, en la vuelta 2 ha hecho un 27. Manu, la mejor vuelta. Y yo estaba rodando aquí, podía hacer 26 ras. Si, bueno, si me hubiera entrado un poco más, yo creo que se puede bajar a 25 altos. De hecho, creo que son los tipos que están haciendo en la B. En la B y la A. Creo que en la A quizás alguno esté ya en los 25 ras, 24 altos. Fijaros, ¿eh? Que Manu va muchísimo por fuera del circuito. Muchísimo aprovechando muchísimo, recortando muchísimo. Y es que hay que ir así, ¿eh? En el rally, en Gran Turismo Sport, hay que ir así. Hay que recortar muchísimo porque si no es muy difícil, ¿eh? Ya vemos a Catala, que va muy cómodo ahí. O sea, no puede atrapar a Manu. O le va a ser muy difícil. A no ser que Manu cometa un error, yo creo que no le caza ya en las 5 vueltas que quedan. Y por detrás pues tiene al estema también en una distancia que le da cierta comodidad. Vemos ahí como los pilotos más rápidos todos van trazando o intentan trazar muy fuera del circuito. O sea, cortando muchísimo. Fijaros que va por la hierba mucho. Eso se hace porque como patina tanto, tú tienes que coger todo el máximo del circuito que puedas. Porque si no acabas, si acabas por la arena, acabas en el muro. Y si entras por el verde, pues acabas en la arena. Venga, por la parte trasera parece que... Bueno, tenemos lucha aquí, ¿eh? De... Aníbal ahí, que ha hecho un trompo. Qué lástima, ¿eh? Yo creo que Aníbal no se acaba de acostumar a la conducción del rally, ¿eh? Y vamos a ver por aquí, porque hay pique ahí. Ahí vemos cómo se golpean. Bueno, de hecho, si vais a ver algún rallycross, hay bastante contacto, ¿eh? Son carreras en las que hay bastante contacto. Al ser un deporte, o sea, al ser un coche de rally que vas deslizando muchísimo, no es tan preciso como ir por pista de asfalto. Y es fácil acabar... Que se te vaya el coche demasiado y acabar impactando con algún coche. De hecho, pocos son los coches en el rallycross que acaban con todas las piezas, ¿eh? Bueno, vemos ahí que Pérez Lod... No, sigue lejos de Aníbal. Aníbal que ha tenido un trompo ahí, que ha quedado girado. Vemos ahí que hay lucha entre Pepo y Jordi, que más o menos están por ahí. Están ahí, ahí, ¿eh? Están rodando muy cerca. De hecho, es así como me lo imaginaba un poco, ¿no? Intentar rodando muchos pilotos yendo de lado muy cerca. Ahí vemos como le golpea a Pepo en el interior. Se le ha apoyado en el interior. A ver si se la devuelve Jordi. Ahí se va muy de lado. Jordi va mucho más recto. Yo creo que aquí irá con mucha más velocidad que él. Y está enganchado ahí. A ver qué hace Jordi. Si también se le la devuelve y se apoya en el interior. ¡Buf! Ahí se va larguísimo. Impacta y ahí pasa Jordi sin problema, ¿eh? Pues ya lo veis, ¿eh? Es que hay una curva en este circuito. De hecho, ya lo dice en el de referencias. Y ahí se ha hecho la picha a un lío. Se está haciendo la picha a un lío Pepo para volver al circuito. No es fácil, ¿eh? Volver al circuito con el coche de rally, ¿eh? Aníbal, que sigue ahí. Ha podido recuperar una posición gracias al error de Pepo. Y Jordi, que también ha recuperado una posición. Jordi, que si todo sigue así, va a salir por la mitad de la barrilla. O sea, que no va a ganar ni a perder nada. Bueno, ya vemos al extrema. Problemas, ¿eh? Y Catalá, que yo creo que le ha recortado bastante. Si no recuerdo mal, estaba 9 de mano. Y ahora está a 6. Esta última vuelta, 1.28.1. Y la última vuelta de Manu, 1.29.5. Vale, vemos que están los tiempos quizás más constantes en Catalá. Y a ver, no creo que le canse ya con tres vueltas que quedan. A no ser que Manu cometa error. Muy difícil, ¿eh? Y ahí veíamos quizás que se iba muy largo. No, parecía que se iba largo. Vamos a ver una vuelta en Boart en la cámara de Catalá. Vemos ahí que pasaba a ras la salida. Fijaros aquí, como es que te tienes que comer muchísimo. Tienes que hacer como si quisieras tocar la valla. Tienes que tirarte muchísimo. Aquí hay que frenar mucho porque si no, no paras el coche y te se va mucho, como le ha pasado ahora. Yo creo que ha sido listo aquí. Ha hecho derrapar más el coche para que te golpee con la parte trasera. Y aquí hay que frenar muchísimo y tirarse ya al interior. Hay una zona ciega ahí que no se ve, pero te puedes meter como debajo de los árboles y no impactas con nada. Y ahí ganas mucho, ¿eh? Si aprovechas esa zona ciega. Y aquí esta hay que trazarla muy así porque ahora te tienes que tirar mucho al interior de esta valla para poder salir bien. Y aquí viene el salto en el que tienes que intentar cogerlo lo más recto posible para poder salir aquí a fondo. Aquí no hay que cortar gas ya. Pero ahí se ha quedado un pelín encallado en la tercera. Y además aquí se ha empanado, aquí no ha girado. Y aquí había que salir también a ras de la parte derecha y salir también después a ras por la parte izquierda. Y esta curva pues es muy guapa la entrada. Meta lástima ahí que ha tenido un golpe. Venga, vamos a ver una vuelta a un board de Manu. Aquí tienes que pasar a tocar el muro. Ha pasado lejos. Podría haber aprovechado ahí esos metros. Aquí también tienes que pasar a tocar el muro. También va lejos. Aunque muy por el sitio sin patinar mucho. Aquí tienes que girar ya a la derecha. Vemos que Manu quizás no está aprovechando todo el ancho del circuito. Y eso le está penalizando. Aquí igual, tienes que comer muchísimo. Aquí llega la zona ciega que digo yo, donde tienes que frenar y tirarte a la derecha por debajo de los árboles. No hay nadie hasta ahora que haya pasado por debajo de los árboles. Aquí tienes que ir muy cerrado para poder hacer bien esta curva, para poderla hacer bien cerrado. Es muy importante hacer esta curva bien cerrado porque si no en esta perdemos mucho tiempo. Y ahora a ver el salto, a ver qué tal lo hace Manu. A ver si lo puede hacer en coche bien encarado. Sí, sin problemas. Muy conservador. Yo creo que Manu está ahí también dosificando el tiempo. Ahí Manu sí que ha podido hacer todo a fondo. Aquí hay que frenar bien porque si no frenas bien te vas largo. Para bien el coche. Venga, y ahí esta curva la verdad es que me encanta. Me encanta esta consecución de curvas de la entrada meta. Y ahí vemos un coche con problemas. No he alcanzado a ver quién era. Supongo que será el último clasificado, per slot, que ha sido doblado. Bueno, ahí vemos la vuelta completa de Manu. Última vuelta. Vamos a ver por detrás. Uf, problemas para Catalá, ¿eh? Bueno, pues parece que tiene ahí un buen cojín y que a Alex no le va a llegar. Ahí vemos a Alex que bien que ha cogido esta curva. La ha cogido brutalmente bien. Es tal y como hay que cogerla. Hay que cogerla súper arriesgando, tirarse mucho, muy rápido al interior y muy cerca. Y ahí vemos que está cogiendo a Alex, ¿eh? Como no se ponga las pilas, Alex... Lo dudo, ahora ya lo dudo por lo que queda el circuito, como es un circuito corto. Pero le ha ido de poco que no le roban la segunda plaza. A ver cómo está esto por detrás. Vemos a Neo en solitario. Vemos a Gutiath en la quinta plaza, que se ha ido aprovechando de los diferentes problemas que ha tenido todos los pilotos. Jordi PM también, que va a salir ahí bastante neutral en la salida invertida. Aunque creo que el más neutral va a ser Oneo-Gutiath, que se van a quedar más o menos ahí. Venga, pues yo diría que ya esto se acaba. La última vuelta ya de Manu. Manu que se va a encontrar un doblado, creo. Pues nada, Manu que yo creo que ha estado gestionando el tiempo, lo ha estado gestionando bien. Ahí pasa por línea de meta y se lleva la victoria una vez más, Manu. Ahí vemos a Catalá, que se va a llevar la segunda posición. Si no acaba... Pues error de Catalá y al final vamos a ver cómo queda. Ahí acelerando a fondo se va muchísimo el coche. Véis que todo el mundo tiene muchos problemas para entrar, para poner el coche bien, ¿eh? Pues error de Catalá, que le cuesta la segunda posición. Ya el estema que estaba ahí presionando que ha podido conseguirlo. Neo, que no le roba la cartera a Catalá de por poco. No, no. Está muy lejos aún. Neo entraba ahí detrás de un reserva. Perdón, de un reserva de un piloto doblado. Ahí vemos a Gutiath en sus últimas curvas. Venga, a ver si acaba estas últimas curvas sin toque. Parece que sí, que va a hacer una buena entrada. Vemos ahora la entrada de Jordi PM. A ver si va a dar tiempo a acabar a todos. Jordi PM que entra sin problemas también. Y bueno, no ha dado tiempo a verlos todos. Así ha quedado la primera tanda. Victoria una vez más para Manu, que está intratable esta pretemporada. La verdad es que ha ido muy fuerte. Se ha cogido muy en serio la pretemporada y yo supongo que de cara a la puntuable, pues aún más en serio se lo va a coger. Triplete para Manu, ¿eh? Vuelta rápida. La vuelta rápida, las carreras incidentes y además la victoria. Vamos a guardar repetición. Vamos a invertir la parrilla ahora. Nos vamos a ajustes, editar ajustes del evento. Y vamos a poner parrilla inversa según resultados anteriores. Vamos a cambiar ajustes del evento. Y vamos a comenzar ya. Están escribiendo ahí a ver qué dicen. Van a decir que esto es un caos bonito. Destruction Derby, dice Aníbal. Una que puedes participar, Aníbal, y te toca aquí el Destruction Derby, ¿eh? Venga, vamos a comenzar carrera. Alex te ha destrozado, jajaja. Venga, va, vamos a comenzar. Venga, vamos a avisarlos que comenzamos. Comenzamos. Venga, pues vamos a darle a inicio de la carrera y que comience la segunda manga. Lo siento si le di a alguien. Bueno, aquí... Aquí había hostias, vamos. Lo que han dicho, es un Destruction Derby esto, ¿eh? Venga, le damos a entrar a ver ahora si sale bien invertido esto. Yo estuve haciendo pruebas y la verdad es que funcionó bien. En teoría, Manu tendría que salir en última posición. Sí, yo creo que ha salido bien esto. Ahí vemos a Manu en última posición. Alex Tema. Katalá. Perfecto, pues ahora tenemos a los más lentos delante. Vamos a ver, vamos a ponernos... Bueno, vamos a ver la salida. Y vamos a ver la remontada de Manu. Venga, vamos a ver la salida desde aquí. A ver si se puede llegar a ver cómo delantan los pilotos de atrás. Vemos ahí Ziga Zaga. Para Jordi PM, que salía en tercera posición. Uf, muy juntitos. Ahí un toque veo con Neo. Bueno, toques tontos de momento, nada grave. Manu, que... Esta es la octava posición. A ver si ha remontado otra plaza o otra. Se está aprovechando de los fallos. A ver cómo entra ahí. Si no entra colado y no impacta con nadie. Parece que no. Bueno, se apoya ahí lateral con Gutiaz. Pero no acaba en más. Y ahí, error de Neo. Vemos ahí cómo apretan a Manu. Manu se come el muro. Bueno, ahí le han hecho fallar la trazada a base de golpes a Manu. Es muy difícil aquí en el rally, saliendo desde atrás, poder adelantar bien. Aníbal, de momento, con la parte delantera. Que se ha aprovechado, aunque tiene a las fieras por ahí detrás. Porque recordemos que Aníbal no tenía tanto ritmo. Ahí le vemos cómo Aníbal recibe un golpe de Alex. Y se va muy por fuera. Vamos a ver si podemos ver toda la información. No está todo. Ya estamos ahí. Vale, sí. Bueno, ahí pierde la posición. Alex Tema. Que va en primera posición. Yo creo que Alex Tema, si se lo curra. Entre que Manu adelanta o no adelanta. Y entre que Catala y Manu se ponen las pilas. Yo creo que puede llegar a ganar, tranquilamente. Si se lo coge con calma y no tiene ningún accidente, puede hacer un buen trabajo. Por detrás Pepo. Que también va bastante bien. Aníbal, que va aguantando como puede. Y ahí vemos a Manu. Que ha pegado un tirón importante. Ya lo vemos ahí en quinta posición. A puntito, preparándose y cocinándose el adelantamiento a Gutiérrez. Ahí va por fuera. Pero ahora no le podrá pasar. O sí. Bueno, problemas para Aníbal. Catala que se lleva un golpe de Aníbal. Manu que se va muy largo. No sé si ha habido golpe aquí. No sé qué ha pasado. Pero se ha ido muy largo. Y ha perdido dos posiciones. Bueno, ha perdido la posibilidad de entrarle a Gutiérrez. Y además ha perdido la posición con Catala. Y de momento, Catala que parece que la remontada le va mejor que a Manu. Porque Manu ha tenido bastantes golpes. Y una salida de pista parecía. Vamos a Catala ahí. Con Manu muy cerca por la parte trasera. Bueno, bueno. Ahí tocándole ahora a Manu. No, no. Casi. Manu ha cortado gas ahí para no darle. Catala que se ha ido largo. Catala que está transparente ahora. Bueno, y ahora en teoría es el hueso más difícil de reover. Para Manu, Catala. Porque más o menos tenían un nivel parecido. Veíamos por delante a Gutiérrez que se iba largo. Y Catala está llegando. A ver qué pasa ahora. Bueno, parece que van ahí en paralelo. Toque de Gutiérrez a Catala. Es que claro, aquí nada que te toquen. Te abren la trayectoria. Y te vas largo. Pero bueno, parece que lo ha podido arreglar bien. Uf, casi se va Vox. Manu que quería pasar por el interior. Ha tocado con Gutiérrez y se ha empotado con la valla. Qué lástima, eh. Manu, ya os lo digo que es muy difícil. Es muy difícil remontar en el rally en Gran Turismo, eh. Bueno, pues Catala que se ha aprovechado ahí de todo esto. Y está la persecución de Pepo. Y Alex que está ahí muy cerca de Pepo. Están ahí luchando, eh. O sea, puede que... Uf, Catala muy mal ahí. Y, uf, se ha ido larguísimo. No sé si es que Gutiérrez le ha dado por la parte trasera. Vamos a ver el coche de Catala. No lo tiene roto. Gutiérrez sí que lo tiene roto por la parte delantera. Y Aníbal que ha abandonado la sala, eh. No sé si ha abandonado harto. O ha abandonado por fallo de conexión, eh. Pero en todo caso ha podido hacer una manga. Que ya es raro en Aníbal. Bueno, ahora es tema que se aprovecha de los problemas que están teniendo por la parte trasera. Catala que se iba larguísimo ahí, pero muy largo. Neo. Que ha podido llegar a la cuarta plaza. Y parece que... Parece que esté muy, muy cerca de Catala. Parece que le pueda llegar. Vamos a ver Catala si se concentra. Y no tiene ningún toque. Bueno, van más juntos en esta segunda manga. Pero Slota ahí lo veíamos en última posición. Jordi ahora parece que van más por el sitio. Bueno, de momento solo tres vueltas de doce. O sea que hay tiempo aún. Hay tiempo para pensar en la remontada. Porque un fallo lo puede tener cualquiera. Y ya veis que aquí los fallos si le comes una valla o cualquier cosa. O si tienes la mala suerte de quedar recruzado con el coche. Es difícil volver a pista, eh. Pero Alex Tema no lo veo por alabor, eh. Lo veo muy bien ahí corriendo solo. Y es que es una ventaja poder estar corriendo solo, eh. De momento mejor tiempo de 1.29 para Alex Tema. Y está bajando en segundo ahora mismo. Por la parte trasera vemos a Pepo con dificultades. Que está ahí Catala muy, muy cerca. Ahí vemos que se le cruzaba mucho el coche. Yo creo que puede salir mucho más rápido aquí Catala. A ver qué va a hacer. No, también se ha ido muy cruzado. Uf, ahí van en paralelo. Madre mía. Pues ahí en cualquier momento yo creo que van a tener... Uf, ahí veíamos que se le cruzaba mucho el coche a mano. En este caso creo... Me ha parecido que Neo lo ponía bien otra vez. No veo a Manu, eh. Pues no puedo entrar a la cámara de Manu. No sé qué ha pasado con Manu. Pero había problemas, eh. Y Catala que al final le ha robado la cartera a Pepo. Pues Manu que estará cabreadísimo seguramente. Porque le está siendo imposible la remontada. Porque tienes que pasar a pilotos que están delante tuyo y van barriendo el circuito. Literalmente. Están barriendo el circuito de lado a lado. Y es muy difícil pasar a un piloto que va de lado a lado del circuito, eh. Hay que preparárselo bien. Y si caso ya casi casi lo mejor puede ser esperar al error. Ir detrás y esperar al error. Bueno, ahí vemos tres pilotos muy cerca también. Neo con problemas. Que se iba muy abierto. Jordi que se ha aprovechado seguramente. Y Jordi que está muy cerca de Gutiérrez. Vamos a ver si ahora me puedo poner la cámara de Manu. Ahora sí, finalmente sí. Quedan siete vueltas por delante. Así que Manu yo creo que puede intentar pegar un tirón. Porque tiene tres coches ahí muy muy cerquita. Así que puedo intentarlo. Hay tres coches aquí que se van molestando el uno al otro. Están perdiendo tiempo. Y Manu le puede llegar fácilmente. Yo creo que les puede llegar, eh. Una cosa es llegar y adelantar. Pero llegar puede hacerlo fácilmente. Ahí vemos como Jordi sale perjudicado ahora mismo de esta lucha. A tres. Vamos a ver si no hay toque aquí. De momento parece que no hay toque. Ahí Manu lo veíamos muy abierto. Yo creo que ahora Manu no ha tenido toque. Lo que pasa es que está intentando ir a tope para intentar ganar estas plazas. Si bien es que menos estas tres plazas que tiene aquí delante. Que creo que las puede ganar sin ningún problema, eh. Uf, vemos ahí que entra muy muy cerca. Pues nada, que se ha merendado a Gutiaz. Y ahí parece que iban paralelo. No se cabe ahí Manu. Uf, muy arriesgado ahí Manu porque podía haber vuelto a quedar tirado. Creo que le hace falta un pelín más de paciencia. Aunque bueno, supongo que después de todo lo que le ha pasado, la paciencia ahora mismo es lo que menos tiene. Y supongo que habrá puesto el chip de agresividad máxima. Vemos ahí como van luchando. Uf, toque ahí para Gutiaz. Y Manu que ahora va a por Neo. Y además tiene a Pepo cerca. Yo creo que Manu la tercera, cuarta, yo creo que tercera plaza puede optar a la tercera plaza tranquilamente. Vamos a ver desde la perspectiva de Neo. Ahí vemos a Manu por detrás como está llegando. Neo que va mejorando su vuelta. Uf, problemas también por la parte delantera para Pepo. Yo creo que ahora es la suya de Manu y se puede merendar a estos dos rápido. Ahí vemos como Neo lo pasa sin pensárselo dos veces. Le ha quitado las pegatinas a Pepo. Pero parece que no, que se lo ha devuelto Pepo. Yo creo que las cámaras en Gran Turismo Rally no se da tiempo a captar todo. Es diferente, ahí es todo más rápido. No es tan donde tenía que estar, como mismo en este circuito. Creo que nos perdemos bastante cosa. Bueno, ahí vemos a Manu, también tenía problemas otra vez. Uf, Pepo que iba de lado a lado. Y Manu que le mete el coche, ahora sí. Ahora sí que Manu le mete el coche por el interior. Pero ahora tiene el exterior, a ver si le puede meter bien el coche sin que se le meta nadie en el interior a Manu. Creo que sí. Problemas para Pepo, muchos problemas para Pepo. Y Manu, que ahora sí, se ha podido deshacer ya de este grupito y puede ir a por Neo. Que tiene tiempo de meterle caña. Por delante sigue todo igual. Alex Tema cinco segundos. De Catalá. Que, a no ser que cometa un error a este Manu, no creo que le llegue. Y Neo a ver si aguanta la tercera plaza. Yo creo que no la voy a cantar, ¿eh? Porque Manu viene, vamos. Debe venir reapretando las dientes, ¿eh? Uf, vaya hostia que le han pegado a Manu Gutiaz. Eso es, vamos, sancionable no lo siguiente. Le ha metido una hostia. Ha salido perdiendo más perjudicado Pepo, creo que ha sido. No, Gutiaz, perdón. Que la ha metido, vaya hostia, pero descaradísima, ¿eh? O sea, se lo ha llevado por delante brutalmente. Suerte que no están los daños en grave. Y veíamos por aquí que iban en paralelo. Jordi PM y Pepo. Ahí toque otra vez. Y Gutiaz que llega, ¿eh? Pues a ver Gutiaz ahora qué hace. Ahí vemos cómo también le golpea a Gutiaz por la parte trasera. A Jordi lo deja girado, ¿eh? Gutiaz ha dejado girado una vez más a un piloto. Y al loro porque Gutiaz está teniendo un comportamiento muy agresivo, ¿eh? Que pese a que esté pretemporada, la verdad es que se tendría que hacer mirar. Porque sean rally, no todo vale, ¿eh? El hecho de que sean coches de rally, no todo vale. Hay que mantener la limpieza en pista igual, ¿eh? De hecho, yo estuve haciendo muchas pruebas. Y con los pilotos que estábamos en pista, la verdad es que casi, casi era innecesario tocar a nadie, ¿eh? Simplemente era calcular un poco. Ahí vemos a Neo. Que iba a marcha atrás ahí. Pues nada, error tremendo de Neo. Que no sé si es que se iba para Vox y ha querido pasar marcha atrás para no entrar a Vox. Y Manu que ahora sí recupera la tercera plaza, merecidísima. Después de todo lo que le ha pasado. Y menos mal que no me ha puesto los daños en grave porque esto hubiera sido. Vamos. Alex está manteniendo a Catalá más o menos ahí los mismos segundos. Manu que es muy difícil que llegue a Catalá. No tiene un ritmo tan diferenciador como para poder llegar a ganar ninguna plaza más. A no ser que cometan un error por la parte delantera. Ya vemos por detrás Gutiaz y Pepo. Es que quiero ver esto porque quiero ver el comportamiento de Gutiaz. Vamos a cambiar la cámara. ¿No me deja cambiar la cámara? Voy a tener que salir y volver a entrar, creo. A ver ahora si me deja. Vamos a la cámara de Gutiaz. Vamos a la de Pepo. Ahora está muy lejos de la Gutiaz. No tiene rivales próximos. Y Jordi que está ahí cerca de Pepo. Por aquí nada. Bueno, ahí se va largo. Gutiaz se va muy largo ahí. Se pueden aprovechar. Ahí se le ha cruzado Pepo delante de Jordi. No podía hacer nada. Han pasado por los pelos de Gutiaz. Gutiaz que le impacta ahí a Jordi. Pepo que se va largo. Comete ahí un error de... Es que fijaros. Es que no puedes hacer nada. Y el coche delante se te acaba de ir. Y ahí te arruina la carrera. Fijaros que todo esto del rally no es tanto por el rally en sí sino por la conducta de los pilotos. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip porque el hecho de que sea rally no implica esto para nada. Yo he estado entrenando bastante y os lo digo que no implica no implica este cachondeo para nada. Bueno, ahí vemos a Neo como ha cortado algo de gas para no tocar a Pepo. Gutiaz por la parte trasera que se lo va mirando. Ahí pasa muy cerca. Pepo que se va bastante abierto. Ahí Gutiaz ha trazado muy bien. Jordi muy afectado por el incidente. Se va larguísimo Pepo. Se aprovecha uno. Bueno, hostia. Y ahora se la ha puesto en medio. Pepo a Gutiaz. Y parece esto los autos de choque. La verdad es que no esperaba este tipo de comportamiento. No me lo esperaba tanto. Me gustará ver la retransmisión de las otras salas para ver qué tal se han comportado en la sala B y la sala A. Porque aquí la verdad es que deja bastante que desear. Bueno, y Manu que lo intenta pero claro, está demasiado lejos ya. No sé que cometa un error. Catalá. Hostia, Catalá. Con 1.26.8. En la vuelta 6. Se ha demostrado que... Ha visto las trazadas. Ha visto por dónde es. Y al loro hay problemas para Alex. ¿Eh? Problemas para Alex. Y que no se le acerca. Ah, no va a poder aprovechar esos problemas porque se ha ido muy largo. Manu está muy lejos. Neo que no tiene las firas por detrás de momento. Aquí parece que ya venían de Buya, Pepo y Gutiaz. Vamos a ver. Pepo que se va largo. Gutiaz también. Por detrás Jordi que se lo mira. Vamos a ver cómo acaba esto. A ver por la parte trasera. Bueno, por la parte trasera parece que... Que Pérez Lott está aquí haciendo su carrera. Está cómodamente. No sabe la que se está ahorrando de hostias. Bueno, ahí vemos Lucha otra vez. Gutiaz con... Gutiaz que le toca a Pepo. Hace que se vaya largo. Y se acaba empotando con la valla. Ahí Jordi que ha cortado gas para no llegar a las fieras. Y Jordi que se lo está mirando con perspectiva. A ver si puede pasar por el interior. Parece que no. Gutiaz acelera rápido. Y se le... Madre mía. Pepo se le ha vuelto a cruzar por delante de Jordi. Y Jordi que ahora yo creo que ha cogido conciencia. Y dice, espérate. Esto me lo tengo que ver yo de lejos. Y hasta que no lo vea muy claro yo no paso. Porque esto es mortal. Ahí vemos otra vez. Se le cruza ahí Pepo. Ahora le da con la parte trasera del coche. Vemos como Jordi muy cauteloso. O sea, se las ve venir. Y Jordi estará pensando. ¿Cómo coño paso a un tío? Que se cruza de lado a lado. Aunque tenga más ritmo. Es que se está cruzando de lado a lado Pepo. Bueno, pues Jordi que tiene más ritmo. Pero que no se quiere precipitar. Y se está estudiando la cosa. Quedan un par de vueltas. Porque es que de intentar adelantarlo. Es lo más posible que se la acabe cruzando. Y lo que está haciendo yo creo. Es intentando esperar el fallo. Ahí a ver si puede salir. Bueno, pues ahí llega el fallo de Pepo. La cruzada esa que le hace perder mucha velocidad. A ver si le puede pasar así. No, no tenías que aflojar ahí Jordi. Tenías que ir a fuego. Tenías que ir a gas ahí. Que se espabile Pepo. Porque pocas oportunidades como esta vas a tener con Pepo. Pásalo por el exterior. Siempre no lo pases por el interior. Porque cruza muchísimo el coche. Yo lo intentaría pasar siempre por el exterior. Y no por el interior. Bueno, ya esta lucha pues está favoreciendo a Gutiaz. Que se está escapando. Y vemos que Jordi va mucho más por el sitio. Y va con el coche mucho más recto que Pepo. Por delante. Sigue todo igual. Alex Tema le está aguantando a Catalá. Manu que le intenta meter el coche. Intenta llegar pero no llega. Neo en tierra de Navi. Ahí conduciendo tranquilo. Gutiaz que se pasa... Se iba largo ahí. Está perdiendo mucho tiempo. Jordi que también está perdiendo tiempo. Con Pepo. Porque no sabe por dónde pasarlo. Es un hueso difícil de roer, eh, Pepo. Difícil de pasarlo. Lo que más es que ha tenido una oportunidad de oro. Jordi ha querido ir demasiado ilegal. Y no ha acelerado en el momento que tenía que acelerar. Porque tenía la parte buena. Y lo tenía todo de caray. Se va largo Pepo. Tendrá que rectificar o tocar. Uf, ha pasado a run Pepo ahí. Pues nada, entraremos ya en poco en la última vuelta. Pepo. Error de Pepo. A ver qué hace Jordi. Cómo intentar pasar a Pepo. Habría que hacer un tutorial aquí. Cómo intentar pasar a Pepo en GTSport. Modo rally. Sigue por el interior. Venga, a ver si ahora te lo puedes preparar bien esto. Venga, última vuelta. Bueno, error tras error, Pepo. Pero es que Jordi no puede. Jordi no puede. No sabe por dónde pasar Jordi. Yo creo que Jordi ha dicho, mira, yo me quedo aquí detrás. Pero paso de que me den más hostias. Pero paso de que me den más hostias. Neo, problemas para Neo. Neo que le acabará llegando Gutiath al final. Que Gutiath además tiene envuelta rápida personal. Uf, y al loro, ¿eh? Se ha ido muy largo ahí Gutiath. Se apoya en la valla. Ahí viene, bueno, súper mal ahí Pepo. Jordi ahora sí que se ha podido aprovechar. A ver si ahora Pepo tiene la misma consideración con él. Bueno, pues se ha acabado esto. No hay más tiempo para los pilotos de la parte trasera. Alex Tema ha pasado en primera posición. Pasa a Catalá a 7 segundos. Manu que le ha pasado de todo. Le han hecho de todo a pobre Manu. Le han metido hasta el canal de identidad. Y acaba pasando por línea de meta. En tercera posición. Más que merecida. Vemos ahí a Neo. Que va muy de lado. Que tiene a Gutiath muy cerca. Y vamos a ver cómo se gestiona este final de carrera. A ver cómo gestionan esto. Toque ahí de Gutiath. Y nada. Pues Gutiath que yo creo que va a acabar perdiendo la posición. Con respecto a Jordi, no. No, al final no. Jordi que le ha ponido a ganar la batalla a Pepo. Ya, un Jordi muy conservador con el modo rally. Ahí pasa por línea de meta. Vemos a Pepo. Pepo que va cruzadísimo. Yo creo que Pepo está aquí disfrutando de lado a lado. Yo creo que debe estar hasta estirando el freno de mano. Y ahí vemos a Pérez Lot. A su rollo. Bueno, pues. Victoria en este caso de Alex Tema. Que ha sabido aprovechar esas posiciones invertidas. Y que se ha aprovechado de todos los problemas que han tenido por detrás. Tanto Manu como Catalá. Y nada. Están así las dos mangas del rally cross de Gran Turismo Sport. La verdad es que me ha decepcionado un poquito el comportamiento de los pilotos. Más que la carrera en sí. El modo rally. Estoy contento de haber hecho el experimento en pretemporada. Y no hacerlo en una carrera puntuable. Porque veo que por lo menos en la sala C queda muchísimo por delante. En cuanto a trabajo de respeto al rival. Queda muchísimo por delante. En cuanto a conservación. A levantar gas. A mirar el radar. Etcétera. Yo creo que hay que cambiar la mentalidad muchísimo. Y se ve que aquí en el rally. Pues bueno. Se la han cogido yo creo. A disfrutar aquí a Destruction Derby. Bueno. No es lo que esperaba. Esperaba un comportamiento quizás más como el del Manu. Catalá. Un comportamiento como Alex Tema. Pilotos que han ido a ganar. Han ido a ir. Pero como dice Pepo. Vaya espectáculo. Bueno. Espero que lo hayáis pasado bien. Si más que menos. Habéis disfrutado aquí con la de hostias que ha habido. Y nada. A ver si. No sé si os gustaría que hiciéramos un campeonato de rallycross. Podríamos mirar de hacer algo. De hecho nosotros lo estábamos mirando. Porque a mí me haría ilusión. Participar en un campeonato de rallycross. Así que no. No descarto. Acabar haciendo un campeonato de rallycross. En fin señores. Nos vemos. Que vaya bien. Adiós.